Miren, la señora Yolanda Díaz, la señora Montero, la señora Belarra, el señor Echenique se han referido a esta acción con la palabra vejar, violencia sexual, sin consentimiento, repito, parte de la clave, sin consentimiento, agredir, por Dios, ¿qué pensarán las mujeres de verdad que han sido agredidas sexualmente? ¿Qué pensará una mujer que de verdad se le ha obligado y se le ha agredido sexualmente? A estas personas que han dicho esto de mí, que me han acusado, que están tratando de asesinarme públicamente, me voy a defender. Me voy a defender como cualquier español donde se tiene que defender, en los juzgados. Voy a ejercer acciones contra estas personas.